¡Ey! ¿Qué pasa gente? DaKid520 aquí presente, bienvenidos a mi canal de videojuegos, bienvenidos al sorteo del primero de muchos pases de batalla de esta tercera temporada mojadísima. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué quieres participar? Muy fácil, es muy fácil, solo tienes que estar suscrito al canal, dejar un like en este vídeo y un comentario, un comentario diciendo lo que te dé la gana, diciéndome que soy un calvo, diciéndome que soy malísimo, diciéndome que soy tu ídolo, diciéndome lo que te dé la gana. Pero eso sí, solo puedes dejar un comentario. Pues bien, con estos dos requisitos ya estarás participando en el sorteo que haremos mañana en directo a las 8 de la tarde. A las 8 conectaremos, estaremos jugando a Fortnite y en un momento de ese directo haremos el sorteo a través de una aplicación, sin trampa ni cartón. Así que chicos, darle caña que es muy fácil, decírselo a todos vuestros amigos que se suscriban, que participen, que un pase de batalla viene muy bien. Ah, por cierto, si ya tienes el pase de batalla no pasa nada compañero, no pasa nada, porque si ganas puedes elegir un baile, un gesto, un pico, un camuflaje, más o menos por el mismo valor del pase de batalla, ¿vale? Eso ya lo negociamos nosotros por privado. Cosa importante chicos, para que os pueda regalar el pase tenemos que ser amigos en Fortnite, ¿vale? Y para hacer regalos mínimo hay que estar 3 días siendo amigos, ¿vale? Así que si os toca y no éramos amigos vais a tener que esperar 3 días, ¿vale? Pero no desesperéis porque el pase os llegará. Así que nada chicos, estas son las instrucciones para participar, es muy sencillo, no me gusta ponerlo complicado en este canal. Y chicos, ha sido un placer placentero y recordad, como siempre digo, hacer algo divertido cada día. ¡Suscríbete al canal!